Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de lunes 25 de septiembre. Nidia Yolima Arango Solano de 32 años era maltratada en reiteradas ocasiones por su compañero sentimental, quien al final la mató con arma blanca al interior de un apartamento donde convivían en el barrio Simón Bolívar de esta ciudad. Si anteriormente la había golpeado y pues ella lo que hacía era ocultarnos las cosas, no decirnos, decirnos que se había golpeado en la estufa, que se había golpeado en el baño y pues algo que yo quiero compartir con muchas mujeres que son víctimas del feminicidio es que no se callen, o sea si un hombre las está amenazando, las está golpeando, no tiene derecho a hacer eso. La hoy fallecida se convirtió en la sexta mujer asesinada en Valledupar en lo corrido de este 2023. Pues golpeó primero a mi hermana, le reventó la cara, sus ojos, o sea mi hermana quedó irreconocible y no solo tras de eso llega ahí la degolla, o sea, eso es lo que yo digo, o sea esto es un feminicidio, esto no es cualquier asesinato. De manera extraoficial se conoció que el agresor se entregará en las últimas horas ante las autoridades. Adiela Álvarez y Orlando Saavedra le brindaron su respaldo al candidato a la alcaldía de Agustín Codazzi, Efraín Quintero. A esta unión se sumó Enot Clavijo, perteneciente a la etnia Yuppa, quien aspira a repetir una curul en el Consejo Municipal. Divididos no lo vamos a lograr, hoy se ratifica la unión de Codazzi, se ratifica la unión de un Codazzi Potencia de Vida, que es lo que requerimos, un gran movimiento que piense más en la gente. Comenzamos un camino hacia el 29 de octubre para consolidar este proyecto y ganar la alcaldía este 29 de octubre y generar esa transformación social que mi tía les comentaba, esos grandes empleos en cabeza de Negrosavera que ha materializado el tema del emprendimiento muy bien. En un presunto atentado en un resguardo indígena ubicado en la mina norte de Valledupar fue herido de un disparo en el cuello Jesús Manuel Arias, hermano del cabildo del pueblo Cancuamo, Jaime Luis Arias. Hasta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar fue trasladado el cuerpo de una mujer de 56 años, quien falleció presuntamente luego de sufrir una caída en un baño de una clínica de esta ciudad. Cabe destacar que la hoy fallecida había ingresado por un procedimiento quirúrgico en una de sus piernas. Sí, que hay que investigar cuál es la causa real del fallecimiento, porque realmente yo la dejo sola en este momento porque me dicen que mi favor me retire y en este momento fue cuando ocurre el hecho de la caída que ella tuvo. En un establecimiento nocturno del barrio La Roca de Valledupar fue asesinado en un ataque sicarial Ismael Mejía Tapias por sujetos motorizados quienes sin mediar palabras le dispararon. El costeño, como era conocido, fue capturado en el año 2011 en el barrio La Nevada de esta ciudad por los delitos de concierto para delinquir. Donde pierde la vida una persona también es una situación sicarial. La patrulla de vigilancia, la patrulla del cuadrante, se enfrenta a disparos con los asesinos. Un joven de 27 años se ahogó en las aguas del río Lebrija. Su cuerpo fue encontrado por pescadores del corregimiento de Barranca Lebrija en Aguachica, sur del Cesar. La víctima fue identificada como Néstor Galvis García. Una de las propuestas de Danilo Ospino, candidato a la alcaldía de Bosconia, es la recuperación de espacios deportivos en diferentes sectores de dicha población. Hace más de 20 años el municipio de Bosconia no participaba en la tercera división del fútbol profesional colombiano. Hoy es una realidad. Por eso en nuestro primer año de gobierno vamos a garantizar la construcción del nuevo estadio municipal para que niños, jóvenes y adultos tengan escenarios dignos para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas. A través del dictamen de medicina legal se conocerán las causas de la muerte de un cuerpo hallado en avanzado estado de descomposición en la margen derecha del río Guatapurí de Valledupar. Sin embargo, todo indica que el cadáver registra golpes con objeto contundente y heridas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo. La Procuraduría General de la Nación sancionó e inhabilitó por nueve años al ex contralor de Valledupar Álvaro Castilla Afragoso por abandonar el cargo a pesar de haberle negado la licencia no remunerada que solicitó durante el periodo 2016-2017. En la vía que conduce a la pedregosa norte de Valledupar falleció Rubén Darío Molina y Mitola de 52 años al ser arrollado por una tanqueta del ESMAD. Sobre el caso de la víctima que se dirigía a comprar productos de la canasta familiar para sus hijos cuando ocurrió el siniestro, el coronel del departamento, el Cesar Luis Eduardo Chamorro, expresó que el caso quedó a disposición de la Fiscalía para determinar las responsabilidades. Un vehículo que iba a hacer unas actividades preventivas a un colegio, un conductor de experiencia, un semáforo al hacer un giro, no se percata de un conductor de una bicicleta, la tanqueta tiene unos puntos ciegos y lamentablemente colisiona la tanqueta con el ciclista, producto del mismo que fallece en el lugar de los hechos. Con una herida a la altura de la cabeza fue hallado el cuerpo sin vida de José Enrique Lobo Villar en carreteras del municipio de Codazzi Cesar. La víctima laboraba como tractorista en la empresa de Palmas y Carare y al momento de los hechos, que son materia de investigación por las autoridades, se movilizaba a bordo de una motocicleta con dirección a su residencia en la localidad en mención. Un motociclista falleció tras caer de un puente en la vía que conduce del municipio de La Jagua de Ibirico al corregimiento La Palmita. El deporte de Cesar sigue cosechando triunfos. 16 medallas en total fueron entregadas a yudokas en campeonato nacional.